Hey chicos como estan hoy? Perdón, hoy les traigo un nuevo video de Warlord Bueno, va a ser un pequeño, no muy largo Hoy les traigo un video de jugando escaramuza Voy a jugar una partida A ver que tal Se ha actualizado la escaramuza Así que vamos a ir con ganas A ver que nos sale Como pueden ver Son de 2 contra 2 Y vamos a hacer daño A ver, vamos a sacar A este robot No se ve bien los nombres de todos los robots Pero Creo que este es un Como se llama este Se me ha olvidado el nombre de este robot Que lo tenia en mente No, a ver cuanto duro No le apareció Otro compañero Al enemigo No, ya le apareció Ya le apareció Buena 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 Muy bien Este robot juega bien Ya me mató Ya me mató Este robot Si Me mató Por lo menos Me dice No 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 iba a sacar ese robot Pero al gerban Pero bueno Ya ni modo Vamos Que trae Punisher Al Mk Bueno Todos los robots Creo que están Al Mk Y las armas igual Como pueden ver Aquí no me acompaña bien la señal Pero Vamos a hacer daño aquí Lo que se puede hacer Ya me mataron a mi amigo No Se me fue la señal No No se si lo ando disparando Pero en fin Como les digo No tengo buena señal Y Se me está reconectando No manches No puedo creerlo No puedo creerlo Ya casi me destrozaba Eso no es justo Para mi Buena Buenísima Pero que cari Tenemos 4 Kilt De nuestro lado Y 3 Las Scorch El otro enemigo Lo derrotó Es muy bueno Si Lo derrotó Ya me mató No 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 todavía no todavía no vamos a ayudarle vamos a ayudarle me mato wow este jugador es súper bien y ya otra que el millón no por él si ya entró dentro del escudo a matarle a este que se muere si ya lo mató otra vez si lo mató qué buen jugador me encontré como pareja super bien juega super bien si hay algunos que si juegan bastante bien en serio quien que tengan robot en la vieja escuela siempre van a ser buenas kills o juegan super bien como les digo ya sólo quedan todos quedamos todavía el que no sé si es el último robot no sé este ya me de roto por favor ten piedad de mí lo podemos destrozar sí creo que le queda un robot más sí joder chingada bueno hicimos doble kill ya ya sí lo logramos jajaja bueno vamos a dejarla aquí creo que ya no sí ganamos bueno vamos a ver qué apuesta quedamos no soy tan bueno no nunca he llegado a ligas altas en mi liga mayor he estado en diamante nada más en diamante 3 me bajaron porque igual no tengo buenos robots bueno bueno es lo que podemos hacer segundo puesto así como suponía cuantas que uuuh se hizo 6 kills super bien yo nada más me hice 4 mmm normal pues ya ni modo bueno chicos aquí les dejo este pequeño video y espero que ahí que les guste y no se olviden de suscribirse al canal si te gustó bastante este video deja tu buen like pues para que vean que voy a siempre a estar conectado bueno tal vez no a diario subir el video pero sí seguido entonces trataré de conectarme mucho apoyenme con una suscripción porque así me podrán ayudar mucho para subir muchos contenidos a diario y así mejoraremos el canal bueno compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye